Música Si Música 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 En este centro poblado, autoridades, señores integrantes de la empresa Bolivia. En este centro poblado, autoridades, señores integrantes de la empresa Bolivia. En este centro poblado, autoridades, señores integrantes de la empresa Bolivia. En este centro poblado, autoridades, señores integrantes de la empresa Bolivia. En este centro poblado, autoridades, señores integrantes de la empresa Bolivia. En este centro poblado, señores integrantes de la empresa Bolivia. En este centro poblado, señores integrantes de la empresa Bolivia. ¡Suscríbete! 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 de agricultores que somos los agricultores como saben la gente no te va a saludar su vida la cara con la que va a salir en la mañana así qué tal con esto no asustado ya alguna vez han escuchado de la sequecura o no es que se mata de la sequecura se ha escuchado también es de CQC ya les digo todo esto porque CQC no solamente tiene productos genéricos la larva miren los rayos de la larva hace galería el ingrediente activo miren no es uno como los carbohidratos es otro acá lo teníamos la lambda celotina y acá tenemos el diametoxan que es nuevo el diametoxan refuerza el efecto de contacto tienen sus vacas en el campo ahí pues pongan la botita y apliquen la tinta por metros cuadrados a pintar un esturco para que se salga más económico ahí está lo que les está preguntando entonces ¿cuál es el pH ideal? 6.5 es el ideal la planta necesita alrededor de 10 y como les avisaba esperamos hace un momento la deficiencia del nitrógeno por el potasio más necho las vamos a ver en las hojas y es la distribución para tener una idea es que nos da un trabajo más rico que todo lo interpreta y que lo mejor se consiguió para que de esa manera que nos da la productividad para que ustedes se vean del deseo de ustedes y lo más importante que me habrás hecho tú que te habré hecho yo para querernos tanto sin conocernos bien que me habrás hecho tú que te habré hecho yo para querernos tanto sin conocernos bien para querernos tanto sin conocernos bien es que te habrá hecho yo a mi y 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 y a mi y a mi a mi a ya tiene muelas, ¿y las muelas cuáles son para las plantas? Tu raíz, tu raíz, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes que va a poder poner el hueldo necesario para él? Entonces, en nutrición, el nitrógeno es el ambiente, el color verde de la planta, el fósforo ¿qué? Ah, a ver, el fósforo no para que se vea, adiós. Y otra cosa, y lo más preocupante, es que estos pomos los pueden recoger, reciclar, echarles cualquier cosa y volvérselos a vender más barato, es decir, adulterar en tiendas que no tienen la garantía de comer. Entonces, cuando va, si lo vengas al campo, ¿qué le hemos dado? Esta mezcla, esta mezcla de molimax-maíz, ya viene con el fósforo más, este corrido es el problema de 17.9. ¿Qué creen de eso? Esa es deficiencia de azufre, cuando el bobollo se pone marido. Por eso, mi prima quiere el amor de municipal. Por eso, mi prima quiere el amor de municipal. Porque con multa de carne, de fruta gordita la ha de tener. Porque con multa de carne, de fruta gordita la ha de tener. La piedra, 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 la piedra.